A través de la gestión del ingeniero Javier Velázquez, en coordinación con la Junta Administradora de Agua Potable Regional Canchao, con su representante, el señor Jaime Oñates, presidente, se realizó un convenio de cogestión con la finalidad de beneficiar a las dos partes, la Junta a través de un beneficio de tubería, de agua potable, de presión para su cambio de red de distribución y a nosotros para realizar el abastecimiento de agua potable a la Feria de Comercialización de Animales o nuestra Plaza de Rastro, aquí ubicada en la vía Canchao. Alrededor de 600 metros de tubería que se va a instalar, es una tubería de diámetro mínimo de 25 y 32 milímetros, únicamente es para acometidas de agua potable, nosotros cumplimos con el reglamento interno de la Junta Administradora de Agua Potable, además los socios beneficiarios serán los nuevos habitantes de las propiedades que tienen aquí en este sector. Nosotros como Feria de Animales igual nos beneficiaremos a través de mejorar el servicio en los comederos, en los baños que toda la gente siempre los jueves utiliza. Se realizó la entrega de 223 tubos de presión de 250 milímetros a la Junta Administradora de Agua Potable con la intención de realizar un cambio en toda su red de distribución, con el tema de beneficiar a ciertos sectores y mejorar la calidad y la presión. Todo esto se realizó de manera conjunta entre el GAN Municipal y la Junta. ¡Gracias!